Y si ustedes me lo permiten, voy a fijar la posición de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, aquí en el Senado de la República. Los senadores del PRI manifestamos nuestra preocupación e indignación por la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal de alta seguridad del altiplano. Los PRIistas en el Senado, igual que la gran mayoría de los mexicanos, esperamos de las autoridades responsables información y la acción para que de forma coordinada y oportuna pueda pronto ser recapturado el Chapo Guzmán. De igual manera, nos sumamos a la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto para que se lleve a cabo una profunda investigación a fin de determinar y de ubicar a quienes tuvieron cualquier tipo de participación en la fuga, sean o no servidores públicos, porque resulta inaceptable para nosotros que el esfuerzo de los mexicanos, que el esfuerzo del gobierno federal en el combate a la delincuencia organizada, se vea afectada por este tipo de actos de corrupción. Reconociendo que el sistema penitenciario mexicano sigue teniendo vulnerabilidad, los senadores del PRI confiamos en la capacidad de las instituciones del Estado mexicano para corregirlas y recapturar a este delincuente, como ha sucedido con 93 de los 122 principales cabecillas de los grupos delincuenciales en México que han dejado de hacer daño a la sociedad, producto del esfuerzo de miles de servidores públicos del gobierno federal dedicados a la seguridad. Esta es la posición manifiesta de mi grupo parlamentario y yo les agradezco a todas y a todos muchísimo por su atención. Muchas gracias, buenas tardes. No quisiera, si ustedes me lo permiten, no estoy hablando en esta oportunidad a nombre de Omar Fallá, sino del grupo parlamentario y como ustedes saben y me lo comprenderán, hubo que consensar un documento muy preciso del cual no quisiera en esta ocasión alejarme porque es el documento aprobado por mi grupo parlamentario. Esta es la visión que nosotros queremos manifestarle a través de todos ustedes amablemente al pueblo de México. De todos modos, en el transcurso de las horas habrá seguramente más oportunidades, mayor información. Vamos a tratar de estar muy cerca de ustedes a través de Héctor y estamos todos a sus órdenes, como siempre lo hemos estado, para poder ir haciendo el análisis de todo lo que devenga sobre este caso que tanto nos preocupa a los mexicanos, que tanto nos interesa a los mexicanos y que ha sido una preocupación fundamental de nuestro líder Emilio Gamboa y de nuestro grupo parlamentario del PRI. Por su comprensión, muchísimas gracias. Muchas gracias.